¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ojalá que tengamos un año hermoso el próximo o por lo menos lo que queda del 18 ojalá en estas fiesta Algo, impacte en el universo y nos haga un poquito más felices. Algo, impacte en el universo y nos haga un poquito más felices. Algo, impacte en el universo y nos haga un poquito más felices. Algo, impacte en el universo y nos haga un poquito más felices. Algo, impacte en el universo y nos haga un poquito más felices. Algo, impacte en el universo y nos haga un poquito más felices. Algo, impacte en el universo y nos haga un poquito más felices. Algo, impacte en el universo. Algo, impacte en el universo y nos haga un poquito más felices. Algo, impacte en el universo y nos haga un poquito más felices. Aplausos. 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 Aplausos.